¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi primer video de YouTube. Hace no sé cuánto tiempo que quiero arrancar en YouTube y no lo hago. Y yo me levanté y dije, ¿para qué dejar para mañana lo que podés hacer hoy? En este video voy a hacer orden, limpieza y organización de la heladera. Estuve mirando videos, ahí las técnicas de Mary Condo, me estuvieron recomendando cosas a ustedes, me llaman Whatsapp. Así que, arranquemos. Primero y principal, tenés que tener la cocina limpia, no como yo. Y bueno, agarrar la esponja. Bueno, primer paso, hay que vaciar toda la heladera. Esto voy a tratar de hacerlo rápido porque hacen 40 grados acá afuera, se me va a pudrir todo. Así está mi heladera ahora. Lindo, lindo quilombito. Bueno, ayer al final no lo hice, lo de la heladera, porque tenía que dejar todas las cosas afuera durante mucho tiempo y hacía muchísimo calor. Así que lo voy a hacer hoy, vamos a seguir con el segundo paso. Acá tengo todo lo que estaba en la heladera y fui a comprar un par de cosas más. Y ahora la parte más baja de todas, que es limpiar la heladera. El cajón de las verduras lo voy a sacar para limpiar con detergente. Después para los estantes voy a usar antigrasa. Y si no, esponja, detergente y listo. Pueden hacer alguna mezcla con vinagre, con alcohol. Ustedes verán. La heladera ya está impecable. Paso siguiente, llenarla y ordenarla. Para que quede todo bien ordenadito conseguí estos organizadores de acrílico. Entonces, lo que sigue es ordenar toda esta comida en categorías. Y otra cosa que yo hice ayer, pero que no se las mostré, cuando sacan todas las cosas de la heladera, ahí se tienen que fijar qué cosas sirven, qué cosas no, cosas que estén vencidas, cosas que ya compraron hace meses y que no van a comer. Obviamente no está bueno tirar comida, pero también para eso ordenás la heladera. Porque una vez que tenés todo a la vista, no te olvidás de lo que compraste y se te pudre en el fondo, ¿entendés? Así que arranquemos. Primero estos tapercitos que los voy a usar para el fiambre. En uno va a ir el queso. Y en el otro, lomito. Ahora en estos, que son así altitos, voy a poner en uno queso crema y crema. Y en el otro, yogures y postrecitos. En este de acá voy a poner los quesos. En este que es igual, voy a poner golosinas. Ahí va un señor cacurí de frutilla. Las donuts. Choco de arroz. Una barrita. Un chocolate blanco. Después tengo dos de estos, que son así con tapa, que voy a meter todo lo que no sé dónde poner. Dulce de leche. Mermelada. Pasta de avellanas. Aceitunas. Jugo de limón. Pasta de maní. Anchoas. Un postrecito de chocolate. Y la de patalgina, que no sé por qué, pero siempre la tuve en la heladera. Seguimos con las cervezas, que les voy a poner acá. Estos cajones los voy a usar para fruta y verdura. Acá vamos a poner fruta. Y ahora la vamos llenando de arriba hacia abajo. Y así damos por concluido este primer video en YouTube. Espero que les haya gustado. Prometo para la próxima ir mejorándolos. Me dejan acá abajo en comentarios qué les pareció. Y si les gustaría que haga otros videos de orden, organización, limpieza, me lo dejan también. Les mando un besito.